El evento, celebrado dentro del calendario de festejos de promoción de nuevos valores del toreo que organiza la Asociación de Escuelas Taurinas Andaluzas y que fue retransmitido por la Televisión Autonómica Andaluza, contó con una nutrida presencia de aficionados de toda la comunidad autónoma. El novillero chiclanero estuvo acompañado en los tendidos por cientos de aficionados y por sus compañeros de la Escuela Taurina Francisco Montes Paquiro de la localidad. Ascensión Ita ha afirmado que este tipo de acontecimientos, a los que se desplazan cientos de chiclaneros en autobuses y coches particulares, demuestran la buena salud del mundo taurino en Chiclana, pese al descrédito y politización al que tratan de someterlo otros grupos políticos. La también parlamentaria andaluza ha puesto en valor el esfuerzo diario tanto de Isaac Galvín como del resto de alumnos y profesores de la Escuela Taurina de Chiclana por consolidar la tauromaquia en la ciudad.